Es un gusto poder estar otra vez aquí comenzando esta segunda clase del libro de los reyes ahora hoy vamos a tener una clase especial porque vamos a leer mucho pero al fin y al cabo estamos estudiando historia y llega un punto donde no podemos estudiarla si no leemos si no leemos bastante así que hoy va a ser una clase de mucha lectura habíamos dicho la clase anterior que el concepto básico que transmite que transmiten los dos libros de los reyes bueno habíamos dicho en primer lugar que era un solo libro recuerdan que estaba dividido en dos entonces el libro de los reyes tanto primer libro de los reyes como segundo libro de los reyes el concepto básico que transmiten se puede reunir en dos o tres palabras o una sola frase dice hay un solo templo hay un solo dios y hay consecuencias por no cumplir el pacto que se hizo con ese dios las consecuencias el pueblo de israel las pagó en carne propias durante muchos años ellos sufrieron grandemente y aquí lo vamos a ver porque precisamente el libro de los reyes llega casi un poquito más allá de él el cautiverio que le ocasionó el rey nabucodonosor a todo el pueblo de israel cuando sitió jerusalén y tomó y tomó todo israel tomó judá y tomó y bueno israel ya estaba realmente el norte ya estaba tomado por los sirios ahora bien aquí tenemos que en el libro de los reyes vamos a encontrar que comienza con prácticamente los últimos días del rey david la asunción al trono del rey salomón hasta la caída de jerusalén por el rey nabucodonosor y vamos a comenzar con un israel unido como lo habían soñado todos como el señor quería y vamos a terminar con un con un israel dividido en dos el reino del norte llamado israel y el reino del sur llamado judá así que hay un hay mucho de 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 historia pero también hay muchas enseñanzas en cada una de las historias pero creo que tenemos que centrarnos y cada vez que estamos leyendo tenemos que recordar esto que hablamos la clase pasada ni nosotros hoy ni ellos el pueblo de israel que estamos estudiando ahora llegaron a apartarse del señor de un día para otro fue un proceso que llevó muchos muchos años y que los alejó del del señor de una manera paulatina hasta el punto de que ellos en algunos momentos ni se habían dado cuenta que se estaban alejando del señor tanto reyes como toda la corte como la gente del pueblo en un determinado momento se encontró que estaba totalmente lejos de dios y sufriendo las consecuencias de haberse alejado de dios como decíamos también la clase pasada ellos estaban sufriendo no sólo las consecuencias sino el castigo de dios nosotros estamos en una etapa distinta estamos en en la etapa de la gracia donde el señor jesús de alguna manera absorbió todo el castigo cuando fue crucificado por nosotros y nosotros ahora estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pesca de nuestro pecado dios no nos está castigando en forma directa como castigó acá el pueblo de israel que se alejó pero si nosotros mismos nos estamos castigando cuando nos alejamos porque estamos pagando las consecuencias de habernos alejado entonces podemos entender el mismo concepto de alguna manera lo que queremos ver aquí es como a partir de los distintos en el a partir del paso del tiempo los distintos años los distintos reyes israel se va alejando de dios israel se va alejando del templo que era no sé si muchos de ustedes recordarán cuando estuvimos en una de las clases del antiguo testamento en en éxodo en deuteronomio en levíticos que pudimos pudimos ver que el pueblo de israel se había organizado con su templo en el centro de la vida social política y hasta militar del pueblo de pronto cuando ellos caminaban por el por el desierto cuando llegaban a un lugar y la nube se detenía y ellos tenían que hacer allí su morada por algún tiempo lo primero que se construía era el templo era el tabernáculo el templo de jerusalén y después todas las demás tribus las 12 tribus con todas sus familias y miles de personas se acomodaban en distintos sectores alrededor del tabernáculo y absolutamente todas las carpas porque eran nómades vivían en carpas que se armaban y se desarmaban el tabernáculo de hecho también era una carpa que se armaba y se desarmaba pero todas las bocas de las carpas las puertas principales tenían que apuntar hacia el tabernáculo porque porque el centro de la vida social política religiosa era la iglesia era dios era el templo que en ese momento era el tabernáculo era el lugar santísimo era el arca donde donde dios se comunicaba con su pueblo entonces allí tenemos una una sociedad totalmente organizada en base a dios cualquier cosa que sucedía los sacerdotes tenían que tomar decisiones las decisiones políticas las decisiones militares las decisiones civiles las tomaban los sacerdotes incluso las decisiones médicas entonces nosotros ahora podemos ver como después que israel tiene su primer rey que es saúl su segundo rey que es david su tercer rey que es salomón comienza lentamente a apartar su mirada de ese centro que había sido históricamente ese centro que era el templo el tabernáculo el lugar de encuentro con dios por supuesto estamos hablando de historia no estamos hablando del nuevo testamento donde cada uno de nosotros tiene una relación personal con dios y el templo es uno mismo pero estamos hablando de este momento en el antiguo pacto donde dios se comunicaba a través de un lugar de encuentro por eso el libro de los reyes habla de un solo templo un solo dios y las consecuencias de fallar a ese pacto todo lo que nosotros vamos a estar viendo a partir de hoy la segunda clase hasta donde terminemos va a ser precisamente un plano inclinado podríamos decir desde david que fue lo más grande que tuvo el pueblo de israel como rey como líder luego tuvimos a un hombre que lo vamos a estudiar ahora como salomón muy 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 inteligente muy sabio dios le dio una sabiduría muy particular un don muy particular pero de cualquier manera a partir de salomón ya comienza esa caída lenta lenta del pueblo de israel y lo vamos a ir viendo a través de los distintos capítulos del libro de los reyes hasta que lleguemos incluso a los grandes profetas como eliseo o como elías que tratan de hacer de sacudir al pueblo para que se den cuenta de lo que estaba pasando y si señores se están apartando de dios y se va se va a armar un lío increíble estamos sufriendo todos porque nos hemos apartado del pacto hasta que finalmente el pueblo queriéndolo o no queriéndolo consciente o inconscientemente toma la decisión de separarse definitivamente de dios y allí es cuando esto es bien conflictivo pero podemos ver en la biblia como dios usa a un rey pagano como nabucodonosor y a una potencia pagana como babilonia para castigar a su propio pueblo de israel pero por supuesto no estamos asociando el castigo de dios con el pecado actualmente actualmente estamos asociando el pecado con las consecuencias del pecado que de alguna manera también es un castigo pero auto infligido está bien dicha la palabra auto infligido quiere decir que cuando nosotros pecamos nosotros mismos nos estamos alejando de dios y nosotros mismos nos estamos auto castigando por alejarnos de dios y pagamos la consecuencia de caminar fuera del camino que dios marcó para nosotros donde él dice que todo lo que nos sucede es para nuestro bien salimos de ahí entonces todo lo que nos sucede no es necesariamente para nuestro bien y empezamos a sufrir las consecuencias yo hago mucho hincapié en esto porque quiero distanciarme en el estudio del libro de los reyes del concepto del castigo de dios a nosotros hoy el castigo de dios si fue para el pueblo de israel porque el pueblo de israel estaba en otro tipo de pacto nosotros estamos en el nuevo pacto donde jesús en la cruz absorbe nuestro castigo donde la misericordia de dios es lo que prima si si el castigo de dios sigue existiendo y algún día todos seremos juzgados castigados o premiados pero en este momento estamos en una etapa misericordiosa podríamos llamarla en una en una época donde donde dios nos mira a través de cristo no en esta época donde estaba la ley de moisés y ellos eran responsables directo de sus actos pero si dios les enviaba muchísimos profetas y muchísimas señales diciéndoles señores están alejando señores están alejando cuidado que va a venir el golpe y ellos no no y no y no hasta que finalmente los golpes llegaron y fueron muy duros para el pueblo de israel así que entonces cuando ahora comencemos a leer acerca de de los distintos reyes y las distintas escenas tengamos esto en mente en cada momento vamos a creo que vamos a sacar muchas enseñanzas de lo que fue pasando aquí en esta etapa así que vamos a comenzar ahora con vamos a comenzar ahora prácticamente con los últimos años del rey david como en este en este slide tenemos aquí las aplicaciones prácticas que es más o menos lo que vinimos conversando hasta recién nos encontramos con un solo reino pero que en el transcurso de los años se divide por algunos problemitas que ya lo vamos a ir viendo y se separa en los dos reinos del norte y el del sur israel y judá entonces vamos a estudiar algunos hechos destacados o sea de pronto no vamos a ir rey por rey todos los reyes que pasaron los que trataron de seguir los preceptos del señor y los que no lo hicieron los que estuvieron muy alejados no no podemos ir uno por uno pero si vamos a ver hechos destacados que nos ayuden a tener un un panorama general y amplio de lo que sucedió en esta época de la historia de israel y cosas que nos ayuden a nosotros nuestra vida hoy porque siempre el objetivo es estudiar historia con aplicación práctica así que vamos a comenzar leyendo precisamente el primer capítulo del primer libro de los reyes y es cuando y empieza así el rey david era ya muy anciano entonces a partir de aquí de estos últimos años del rey david se empieza a desarrollar toda la historia vamos a ver esto y paciencia porque vamos a leer bastante lo vamos a tener también en pantalla para que me puedan ir siguiendo dice primera de reyes todo el capítulo 1 hay algunas partes que no están pero es todo dentro del capítulo 1 el rey david era ya muy anciano y por ese tiempo adonías hijo de david cuya madre era jaguit comenzó a jactarse diciendo voy a proclamarme rey vamos a tener en cuenta este detalle que david tuvo distintos hijos con distintas mujeres entonces costumbre de la época yo no sé cómo podían porque había tantas suegras debería ser desesperante pobre hombre pero bueno el punto era que este hijo de david que se llamaba y que es bien importante al comenzar el libro de los reyes se llamaba adonías él apostó todo a que cuando david se moría cuando david su padre se moría él iba a ser el rey y estaba seguro o sea el hombre ya estaba estructurando todo porque dice se muere el viejo y yo me siento en el trono ok entonces así empieza el libro primero de reyes por ese tiempo adonías hijo de david cuya madre era jagui comenzó a jactarse diciendo voy a proclamarme rey así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él como para hacer una entrada triunfal no se muere david yo adonías rey de israel entro triunfante a jerusalén con mis carros de combate y el hombre ya estaba todo preparado entonces dice ahora bien su padre el rey david lo había disciplinado dice jamás lo había disciplinado ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello y esto yo lo puse con letra resaltada lo verán en la pantalla la biblia no está con letra resaltada pero a mí me llamó mucho la atención que la biblia diga este muchacho tenía unas ínfulas terribles él creía que iba a ser el rey preparó todo para ser el rey era un lisa y llanamente un mal criado pero la biblia clara fíjense su padre el rey david jamás lo había disciplinado ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello ahora si yo me pongo aquí y me paro en este versículo créanme que podemos hacer un mensaje acerca de la disciplina y cómo hay que educar a los hijos porque el problema que tuvo todo israel por un tiempito incluido el rey david se debió al rey david que descuidó la educación de su hijo sino el escritor no lo hubiera puesto así fíjense que el escritor puso su padre el rey david jamás lo había disciplinado o sea que está haciendo énfasis este profeta que escribió el libro de los reyes en que el problema de adonías había sido david que jamás había sabido disciplinar a su hijo continuamos adonías había nacido después de absalón absalón era otro hijo del rey david y era muy apuesto otro problemita serio porque seguramente el muchacho tenía hijo del rey apuesto nunca había sido disciplinado usted imagínense lo que sería ese pobre muchacho no malcriado de verdad de verdad entonces sigue diciendo la biblia adonías se apoyó en joab hijo de sarvia y en el sacerdote abiatar o sea tenía su grupito no y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey o sea tenía su séquito allí para tratar de todos se acomodaban si él llegaba a ser rey y ellos aceptaron ayudarlo sin embargo el sacerdote sadoc y benaía hijo de joaida junto con el profeta natán simey rey y la guardia personal de david se negaron a ayudar a adonías acá estamos en las intrigas de palacio ustedes traten de ponerse en la mente lo que era esto el pobre david estaba en cama muriéndose y todos estos estaban tejiendo una trama como decíamos el la clase pasada parecía una de esas novelas de la tarde vieron donde todos están tramando unos contra otros quien sea quien apoya a quien entonces dice adonías se dirigió a la peña de soelet cerca del manantial de en rogel y allí sacrificó ovejas ganado y terneros engordados invitó a todos sus hermanos los demás hijos del rey david y a todos los funcionarios reales de judá o sea invitó a todos los demás hijos de david el hombre estaba armándose y todos los funcionarios reales de judá pero no invitó al profeta natán ni a benaía ni a la guardia personal del rey ni a su hermano salomón que eran los que no estaban de acuerdo con él él estaba haciendo una fiestita de lanzamiento con su gente con los que estaban de acuerdo con él entonces dice entonces natán el profeta natán era un hombre muy respetado en esa época tenemos que ver que natán fue el que le dijo a david te equivocaste con betzabé cometiste un pecado muy grave cuando trajiste a betzabé a vivir contigo y y maquinaste para matar a su marido esta es una historia muy larga de david fue natán el que lo trajo a la realidad y david se humilló y se arrepintió de lo que había hecho natán era un hombre muy respetado por david entonces dice entonces natán fue a ver a betzabé fíjense la madre de salomón sabían que betzabé fue la madre de salomón su segundo hijo y le preguntó no te has enterado de que el hijo de jaguit adonías se proclamó rey y nuestro señor david ni siquiera lo sabe si deseas salvar tu vida y la de tu hijo salomón porque ya se la veían venir no si adonías llegaba a estar en el rey a los primeros que iba a matar era a los que le hacían sombra y el que le hacía sombra era salomón y por supuesto su madre betzabé entonces esto era muy peligroso o sea no era una cuestión política como ahora que los malos políticos siguen viviendo allá el mal políticos no o sea no no había muchas opciones entonces le dice natán si deseas salvar tu vida y la de tu hijo salomón sigue mi consejo bella mismo al rey david y dile mi señor el rey acaso no me hiciste un un juramento cuando me dijiste definitivamente tu hijo salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono porque david había dicho que salomón iba a ser el rey entonces porque adonías se ha proclamado rey y mientras tú aún estés hablando con el rey yo llegaré y confirmaré todo lo que has dicho por aquí también hay intrigas entonces natán le dice a betzabé acércate a la cama donde david está casi muriendo dile lo que está pasando y yo voy a entrar cuando estés hablando con él y voy a decir sí lo que dice betzabé es verdad entonces se habían confabulado pero bien o sea para que el rey comprendiera que eso que ellos estaban diciéndole era la verdad no así así era la así era la situación entonces betzabé entró en la habitación del rey david dice david era ya muy viejo y avisar lo cuidaba y se inclinó ante él betzabé se inclinó ante david en qué te puedo ayudar le preguntó el rey y ella contestó mi señor usted hizo un juramento delante del señor su dios cuando me dijo te aseguro que tu hijo salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono sin embargo adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado ha sacrificado gran cantidad de ganados terneros engordados y ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración también invitó al sacerdote abiatar y a joab comandante del ejército pero no invitó a su siervo salomón y ahora mi señor el rey todo israel está esperando dice que usted anuncie quién será el próximo rey si no toma alguna medida mi hijo salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto mientras ella aún hablaba con el rey llegó el profeta natán como estaba previsto los funcionarios del rey le informaron el profeta natán está aquí y quiere verlo y dice entonces natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey mi señor el rey ya has decidido que sea adonías el próximo rey que se siente en su trono hoy él sacrificó gran cantidad de ganado terneros engordados y ovejas invitó a todos los hijos del rey a la celebración también invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote abiatar ahora están festejando y bebiendo con él y gritan que viva el rey adonías pero a mí no me invitó eso le está diciendo natana a david no dice pero a mí no me invitó ni al sacerdote sadoc ni a benaía ni a tu siervo salomón acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey también la verdad que lo estaban tratando como un tonto al pobre david no pero le estaban llenando la cabeza de un lado y del otro por eso digo que estas son las intrigas no las intrigas que empiezan a desencadenar todo entonces dice el rey david respondió llamen a betzabé así que betzabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey y el rey repitió su juramento tan cierto como que el señor vive y me ha rescatado de todo peligro dice david tu hijo salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día tal como te lo juré delante del señor dios de israel entonces betzabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó que viva por siempre mi señor el rey david entonces el rey david ordenó llamen al sacerdote sadoc al profeta natan y a benaía hijo de joaida cuando ellos llegaron a la presencia del rey él les dijo lleven a salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de gijón salomón irá montado en mi mula una vez allí el sacerdote sadoc y el profeta natan lo ungirán rey de israel hagan sonar el cuerno de carnero y griten que viva el rey salomón luego escolten lo de regreso y él se sentará en mi trono él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de israel y de judá no termina aquí no termina aquí tenemos que seguir leyendo un par de minutos más espérenme amén respondió benaía hijo de joaida que el señor dios dios de mi señor rey ordene que así sea que el señor esté con salomón así como ha estado conmigo mi señor el rey que engrandezca el reino de salomón aún más que el suyo entonces el sacerdote sadoc y el profeta natan junto con los demás hijos de la guardia personal del rey llevaron a salomón hasta el manantial y salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey david allí el sacerdote sadoc tomó de la carpa sagrada todavía no estaba construido el tabernáculo todavía la carpa sagrada no estaba construido el templo de jerusalén todavía era el tabernáculo la carpa sagrada era el templo recuerden este detalle salomón construye el templo de jerusalén eso también es un punto muy importante así que entonces dice que el sacerdote sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió salomón con el aceite luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó que vive el rey salomón toda la multitud siguió a salomón hasta jerusalén tocando flautas y gritando de alegría la celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido dice hacía temblar la tierra adonías vamos a seguir la historia y sus invitados que estaban cenando escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete cuando joab oyó el sonido del cuerno de carnero preguntó qué está pasando porque hay tanto alboroto en la ciudad no había terminado de hablar cuando llegó jonatán hijo del sacerdote abiatar entra le dijo adonías porque eres un hombre bueno seguramente trae buenas noticias para nada respondió respondió jonatán nuestro señor el rey david acaba de proclamar rey a salomón acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando por eso hay tanto ruido dices más ahora mismo salomón está sentado en el trono real como rey y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey david y a decirle que su dios aumente la fama de salomón aún más que la suya y que engrandezca el reinado de salomón aún más que el suyo entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo alabado sea el señor dios de israel quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo esto lo dijo david no entonces dice entonces todos los invitados de adonías que estaban comiendo juntos presos del pánico saltaron de la mesa del banquete dice y se dispersaron velozmente hay un dicho que se las ratas abandonan el barco no dice bueno en fin adonías dice tuvo miedo de salomón por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar o sea se metió dentro del tabernáculo y se agarró del de ahí los cuernos que tenía el altar pronto llegó a salomón la noticia de que adonías por temor se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey salomón jure hoy que no me matará entonces salomón respondió si él demuestra ser leal no se le tocará un pelo de la cabeza pero si causa problemas morirá entonces el rey salomón mandó llamar a adonías y lo bajaron del altar adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey salomón quien lo despidió diciéndole vete a tu casa nosotros hasta aquí vamos a llegar con la lectura de hoy porque yo quería mostrarles cómo todo va a ser así de ahora en adelante son intrigas no que van sucediendo sería fabuloso poder poder verlo graficado quizás en en una película en una novela pero todas estas cosas se van dando de esta manera no como decíamos en la política hoy en día también suceden estas intrigas intrigas de palacio pero claro no no es tan dramático que que cuando un rey entra o un presidente asume le corta la cabeza a los demás aunque algunos merecerían que se les corte la cabeza pero ese es otro tema no nos vamos a meter en política el asunto es que aquí aquí las cosas eran de esta manera entonces nosotros hoy acabamos de ver cómo salomón se asienta en el trono de israel israel y judá hasta este momento todavía era un solo país no eran dos reinos distintos así que a partir de la clase que viene vamos a ver digamos el final de esta pequeña historia de intrigas palaciegas y los primeros los primeros días diríamos del reinado de salomón y su increíble astucia y su relación con dios vamos a ver cómo dios se le presenta es algo esta es una parte muy linda y le dice que quieres que te dé y ustedes van a recordar y si no lo vamos a estudiar la próxima clase que salomón dice lo único que quiero que me des es sabiduría para manejar a tu pueblo y entonces dios le dice y esto esto es fabuloso dios le dice te felicito dice no me pediste dinero no me pediste una larga vida no me pediste honra me pediste sabiduría por eso te voy a dar sabiduría y todas las demás cosas así que vamos a tener una linda clase la próxima así que los invito a no perdérsela nos vemos en la próxima clase chau chau